Perdido andaba yo Como una pluma en el aire Como un barco en alta mar Que ha perdido la esperanza Como un barco en lontananza Sin un puerto a donde ir Pero llegaste tú Con tu amor que revive Con tu amor tan sublime Que en el cielo bajo Ahora soy feliz Con Cristo aquí a mi lado Ya conocí la paz Su amor me ha transformado Pero llegaste tú Con tu amor que redime Con tu amor tan sublime Que en el cielo bajo Con tu amor tan sublime Con tu amor tan sublime Que en el cielo bajo Pero llegaste tú Con tu amor que redime Con tu amor tan sublime Que en el cielo bajo Con tu amor tan sublime 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 Con tu amor tan sublime